Nos encontramos ya en el colorido municipio de Alegría, Usulután, El Salvador. ¿Santanica? ¿A dónde nos encontramos? ¿En qué mirador? ¿Cómo se llama? La 100 grados. La 100 grados, ¿verdad? La 100 grados. Ahí está. ¿Qué le parece el lugar, Santanica? Está bonito todo el pueblo, ser tranquilo. Sí. El parque está bonito. Uy, que allá estuviera igual que aquí. ¿Verdad? Lleva todo el ladrillo a piso. ¡Cabal! Procedamos a ver aquí, Santanica. Hasta las paredes van más lisas ahí. ¡Cabal! Ya está aquí adelante usted. Aquí está, ¿verdad? Y le dicen 100 grados porque son exactamente 100 grados para abajo, queridos escritores. Miren. Aquí van. ¡Tatatatatatatatá! Hasta abajo. Siguiendo para el pueblo. ¿Qué pasa? ¡Cuidado, Alessandro! ¡No, Alessandro! Ya, cuidado, no se puede salir ahí. Dani, ¿así no? Dani. ¡No, por favor, que también se va a que no lo haga así, por favor! Salude ahí a los suscriptores, Santanica, por favor. ¡Hola! Aquí un saludo a la Santanica. Aquí compartiendo con ustedes, va. Aquí andamos en alegría, en la 100 grados. Ok. El clima está fresco, ¿verdad, Sandrita? ¡Ay, está guayones! Está fresco, es tranquilo. Ideal para mover Chiquiwiki sin calor, ¿verdad? ¡Ah, sí! Y más allá del parque. ¡Uy, allá está más mejor! Está mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Correcto, ¿verdad? ¿Para de contar acá? Sí. Allá todo va en piso, ¿verdad? Sí. Así, así, así. Ay, que así hiciera el suelo allá en la... Cabal. ¡Oh! Bajemos aquí solo para ver el principio de las 100 gradas. Venga. Hay diferentes puestos de venta, queridos suscriptores. Acá no se sufre. Entonces, aquí comienzan las 100 gradas. Exactamente aquí, queridos suscriptores. Ahí está. Esto lo vamos a bajar un poco, no la siembro. Colorido, pueblos de El Salvador, ¿verdad? Sí. Uy, yo me confundo con esas rayas negras. No, no las hacen graves. ¡Cabal! Hasta aquí vamos. Vamos a llegar. Ya me voy a caer. Aquí está, miren, queridos suscriptores. Alegría. Vamos a ver, ¿hay que irse Santané? ¿Hay que irse? Alegría. Alegría en un solucán, ¿verdad? ¿Hay que irse Santané? Miren, qué belleza de mirador. Ahí está, ¿verdad? Santané, una meneadita ahí del Chiquiwiki para los suscriptores. ¿Qué tal? ¡Hola! Mi caprichita es casarme contigo, contigo, nomás contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo, nomás contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos, llenas de dicha y de felicidad. ¡Ahí está! Ahí está, gracias, Santanéca. Y es así como les traemos acá a través del canal de Balmora y Padilla, un poco de lo que son estos pueblos pintorescos, como Alegría o Zulután, junto a la sensación de momento, Santanéca. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver, Santanéca. Gracias. Vamos a tomar ahí una. Bello parque central de Alegría, Santanéca. Sí. Un clima muy favorable, un clima que los invito a que disfruten, a los hermanos lejanos. Oriente se caracteriza por ser caliente, pero estas partes como quedan en lo alto, en el volcán Tecapa, o parte del volcán Tecapa, se disfruta de un clima exageradamente delicioso. Alegría en el municipio de Zulután, perdón. Aquí un poco de lo que es el parque central. Por ahí tenemos la iglesia. Allá está la alcaldía municipal. Ahí está la alcaldía municipal. Santanéca, ¿qué tal la está pasando? Muy bien, que ya hicieran el parque así, va. Ah, mire, ve, cabal, va. Que me dejaran menos los zapatos. Cabal, jajaja. Véngase, pues. Vámonos por aquí. Y vamos a ir para la... Siempre lo más tradicional en los parques es tener en el parque central a un lado la alcaldía, a otro lado la iglesia y todo está bien céntrico, ¿verdad? Vemos una chihuahua. Finalizamos este pequeño video acá con Santanéca, desde el centro de Alegría. Alegría, ¿verdad? Y aquí tenemos su iglesia. Allá podemos ver... La nubosidad allá de los volcanes, ¿verdad? Porque por ahí es el volcán Tecapa. Ahí está. Santanéca, despídase ahí de los suscriptores. Y los esperamos en otro video. Gracias. Aquí, la Santanéca. Ya compartió con ustedes. No hubo combos, por eso no vieron el bailecito. Ahí está. Gracias, Santanéca. Hasta la próxima. Gracias. No. 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 No.